Este año fue más calmado, en todo el año y en la temporada también estuvo bien calmado. La temporada de Semana Santa ha culminado. Como todos los años es una tradición la compra de pescado seco para la preparación de tortas de pescado. En esta ocasión nos acercamos al mercado de mariscos para consultar las ventas de este producto en comparación del año pasado. Una comerciante de mariscos nos brindó más detalles al respecto. Sé que este año fue más calmado, en todo el año y en la temporada también estuvo bien calmado. ¿Será que ya la gente no quiere comer tortas de pescado seco? O la situación también del país, porque ha bajado bastante en la venta. Puede ser la pandemia, puede ser la situación económica de las personas, pero sí, sí ha bajado bastante. Ante la situación, las ventas en esta temporada han sido más bajas que el año pasado, lo cual influye en diversos factores. El aumento de precios del pescado seco, la crisis económica en lo que va de la pandemia, entre otros. Nosotros estamos ubicados aquí en el Mercadito Número 2, con pescado seco, pescado fresco. Invitamos a la población que nos acompañe a comprar y siempre les vamos a estar sirviendo con mucho gusto. Es bien conocido que en temporada de Semana Santa las ventas aumentan. Sin embargo, este año ha sido todo lo contrario, ya que fueron más bajas que el año pasado, lo cual afecta el bolsillo de los diferentes comerciantes del mercado de mariscos. Informó Paranoti 9, Nathalie Bonilla.